¡Hola chicas! ¿Qué hubo? ¿Cómo están? Vamos a hablar de unas palabras que a veces confundimos y que a veces no sabemos exactamente bien qué son. Que es la palabra bariatra y geriatra. ¿Qué es un bariatra? Vamos a ponerlo así. El bariatra es la especialidad médica que se ocupa de la definición y el tratamiento de la obesidad y el control de peso. Eso es un bariatra, el que se dedica a controlar nuestro peso, a mejorar nuestra nutrición, a ver por nosotros dentro de nuestro organismo para que nos sintamos saludables y podamos estar delgados. Es un especialista que a eso se dedica. Pero a veces confundimos la palabra bariatra con geriatra. Nos ha pasado, a mí al menos me ha pasado. Un geriatra es una rama de la medicina que se dedica a la gente mayor, a la gente ya muy anciana, que necesita de otros cuidados. Dice, cuando hablamos de geriatría nos referimos a una rama de la medicina, es decir, una especialidad médica que pudiera ser la cardiología o la pediatría. Tiene unas particularidades que hacen hoy en día muy necesaria y atractiva, derivadas de lo que es su razón fundamental, de lo que es su razón fundamental, el anciano. O sea, geriatra y bariatra no son la misma cosa. Es una cosa muy, muy diferente. También confundimos la palabra que a veces nos referimos con el endocrinólogo que pareciera ser que es igual que el bariatra. Y la verdad es que el endocrino no hace las mismas funciones que hace el bariatra. El bariatra se dedica uno y exclusivamente a mejorar nuestro peso, a mejorar nuestro organismo y a mejorar nuestra situación por dentro. Eso hace un bariatra. El endocrinólogo son entrenados para diagnosticar los problemas hormonales mediante la restauración del equilibrio hormonal en un organismo. Nos pueden detectar la diabetes, las enfermedades de la tiroides, lo que es el metabolismo, que no es lo mismo que hace el bariatra. Volvemos a lo mismo, ¿vale? La menopausia, la osteoporosis, la hipertensión, los trastornos del colesterol y la infertibilidad, la baja estatura y el cáncer de las glándulas. Eso hace un endocrinólogo. Se dedica a ver qué es lo que tenemos en nuestro organismo para mejorar nuestra vida, pero a nivel salud, a nivel ya más organizado, ¿no? Ya nos ve si tenemos diabetes, si estamos enfermos de la tiroides, nuestro metabolismo, el por qué engordamos más de la cuenta o por qué estamos mal, pero ya a nivel de otra altura. La osteoporosis, la hipertensión, los trastornos del colesterol, la infertilidad, cuando son chaparritos que no crecen, también lo ve el endocrinólogo y el cáncer de las glándulas también lo puede ver el endocrinólogo. Y luego hablamos del dermatólogo. El dermatólogo es el especialista encargado de ver la función de la piel, las enfermedades de la piel, la prevención y lleva a controlar posibles enfermedades de nuestra piel y a medicarnos, porque también puede medicarnos el dermatólogo, que es más sencillo de saber qué es un dermatólogo, por supuesto. Hay otro que también vemos, que también no sabemos qué es, y que es el fisiatría, la fisiatría. La fisiatría es la especialidad médica que se ocupa fundamentalmente de rehabilitar a las personas con patologías motoras. Yo eso me lo sé muy bien. ¿Por qué? Porque mi Jenny necesitó en un principio de una persona fisiatra. Y yo aprendí a hacer ejercicios y todas esas cosas. Es la medicina, es un médico de medicina física. Cuando nosotros necesitamos rehabilitación, cuando nosotros necesitamos tonificarnos, el fisiatra nos puede ayudar. Es un terapeuta para hacernos funciones ocupacionales, el cual está constituido por múltiples profesionales, desde que, desde una de las especialidades que ayuda al paciente a una integral capacitación. Hay psicólogos, porque las personas que son discapacitadas necesitan siempre de un psicólogo, cuando son cuerdos, claro está, cuando están en sus cinco sentidos. Hay auxiliares, entrenados, personal administrativo médico, especialistas en patologías de base psiquiátrica, para la familia, o sea, para las personas que necesitan al fisiatra y que la familia no acepta ciertas situaciones. También hay psiquiatra para esas familias. También el fisiatra se ocupa de esas cosas, de otorgarnos o de buscarnos un especialista o X. También grupos de autoayuda, también los fisiatras nos buscan grupos de autoayuda. En realidad es, un fisiatra se dedica a la medicina de rehabilitación, ¿no? A eso se dedica. Y pues nada, chicas, espero que esta simple charla de, ahora sí que, cultural, para saber qué es un bariatra, un geriatra, un endocrinólogo y un fisiatra, nos sirvan de algo y cuando escuchemos esas palabras, pues nada, sepamos exactamente bien de qué se trata. Hasta pronto, chicas, y espero que pronto nos podamos volver a ver. Bye. Un beso.